La prensa japonesa visitará por primera vez en 12 años el Supercamiokande, un observatorio astrofísico subterráneo que sirve para la detección de neutrinos. El observatorio está situado a una profundidad de un kilómetro en la prefectura de Gifu, en el centro de Japón. El Supercamiokande, de 40 metros de diámetro y otros tantos de altura, es capaz de detectar las partículas elementales llamadas neutrinos procedentes del espacio. Normalmente está lleno con 50.000 toneladas de agua, pero ha sido vaciado para ser renovado, destacó la cadena NHK. El muro del observatorio está equipado con más de 10.000 sensores circulares que captan la extremadamente débil luz que emiten los neutrinos al colisionar con el agua. La Universidad de Tokio ha dicho que el observatorio se llenará con agua en octubre y que los investigadores reanudarán sus observaciones el año que viene. El profesor Masayuki Nakahata, también de la Universidad de Tokio, se mostró esperanzado en que el Supercamiokande siga como el líder mundial en la investigación de neutrinos y ayude a los científicos a realizar más descubrimientos acerca de la historia del universo. Notimex.